qué tal amigos de colectomanía nuevamente que estar aquí para darles a conocer los detalles de lo que fue el partido esta vez entre dinamarca y francia en estas eliminatorias para octavos de final de la copa mundial rusia 2018 así es amigos no se hicieron nada francia ni dinamarca empataron sin ningún gol eso es lo que hemos visto esta fecha para ello como siempre nos vamos a apoyar con las postales fifa que son las oficiales las fotografías oficiales del mundial que van a ilustrar de alguna manera lo que vamos a narrar en este detalle a continuación dinamarca igualó sin goles frente a francia con este resultado francia quedó como líder del grupo mientras que dinamarca avanzó como segundo fue un partido muy cerrado y con pocas situaciones de gol los daneses con un debate clasificaban al conocer que perú ganaba trataron de manejar su partido ya que incluso con una derrota avanzaban en la segunda mitad el encuentro cayó en intensidad y los dos equipos dejaron pasar el tiempo fue un encuentro sin emociones y y y y bueno y ahora vamos a pasar a la yapa la yapa son fotografías adicionales 5 fotografías adicionales de regalo para que puedan disfrutar un poco más de lo que fue la hinchada y todas las cosas que se vivieron en el partido dinamarca versus francia y bien amigos eso fue el resumen de este partido dinamarca versus francia si te gusto dale like suscríbete a este canal para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que vamos a ir colgando porque todos los partidos del mundial vamos a hacerle su resumen gracias por la atención y no te olvides que el fútbol y el mundial también son coleccionables nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video.